Desde casa quiero comentarles que le vamos una carta al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, donde le exigimos medidas rápidas y contundentes debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra Nariño y Putumayo por la frontera con el Ecuador. 1,823 casos confirmados y 48 fallecidos hacen que el Ecuador, en términos de medición per cápita, tenga el mayor número de contagios y muertos de COVID-19 en América Latina. El Carchi, 5 casos. Esmeralda, 4 casos. Sucumbidos, 18 casos y un fallecido. En la provincia de Imbabura, cuya capital es Ibarra, que se encuentra a hora y media de Ipiales, registra 9 casos y un fallecido. En Pichincha, con capital Quito, a 4 horas de Ipiales, 161 casos. Estas cifras demuestran que nuestro departamento está expuesto y que se hace necesario tener medidas urgentes. Incrementar significativamente el pie de fuerza pública en Nariño y Putumayo. Poner en funcionamiento en la franja limítrofe el mayor número de equipos de reacción inmediata que permitan detectar casos sospechosos y se hagan los tamizajes. Dotar de los equipos y insumos necesarios para que el laboratorio del Instituto Departamental de Salud habilite su servicio cuanto antes para la toma, análisis y dictamen de las pruebas de COVID-19. Dotar del mayor número de muestras para la detección de COVID-19. Poner en funcionamiento tres hospitales de campaña para ser ubicados en tres regiones limítrofes entre Colombia y el Ecuador. Dotar de equipos e instrumentos que posibiliten la ampliación del número de camas hospitalarias, especialmente en cuidados intensivos en los hospitales públicos de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, La Unión y Pasto, que cuentan con la infraestructura necesaria para la ampliación de estos servicios y fortalecer los centros de salud de todos los municipios. Focalizar a las personas que tradicionalmente han vivido del comercio informal entre los dos países para que sean beneficiarias de ayudas y alivios. De lo contrario, estas personas continuarán en su actividad comercial con el enorme riesgo de incrementar exponencialmente la propagación del COVID-19 en la zona de frontera. Poner en funcionamiento dos centros logísticos de abastecimiento de alimentos, de productos de primera necesidad, uno en Tumaco, otro en Ipiales, guardando todos los controles sanitarios en la recepción y en el envío de los productos. Acelerar la ley de punto final para que se inyecten recursos a los hospitales públicos y a las clínicas privadas que hoy no tienen cómo pagar al personal médico asistencial ni mucho menos tienen para adquirir elementos de bioseguridad y de las demás necesidades para atender esta emergencia. Miro con mucha preocupación la situación actual. Se hace necesario tomar medidas para evitar los contagios en el departamento de Nariño. No se está cumpliendo con la cuarentena. Esta medida tiene mayor número de excepciones. Es más fácil hoy estar en la calle que estar en la casa. Por eso los invito nariñenses a permanecer en la casa. Es la única forma de evitar el contagio de esta enfermedad. Gracias. Gracias.